qué tal mira quería enseñar esta bubambilla que la trasplante esta en esta maceta esto es de las mías y bueno está ahora mismo aquí agarrar con todos los alambres que tiene hasta pues no sé de aquí a un mes se los quito todos ya para que no se vean ahí esos alambres feos tiene raíz allá por debajo y mirar las flores que me ha regalado él ha traído para acá porque aquí el tronco la gubambilla la madera muerta la madera es muy blanda si la cuida dura pero no es la misma que la de un olivo o la de otro árbol que es muchísimo más dura entonces le ha traído porque voy a quitarle de aquí este trozo veis que lo tiene oscuro y esto porque se está pudriendo la madera de aquí para abajo pues no puedo hacer nada la que tenga nada más que cuando la trasplante o ir quitándosela para que no creáis entonces le voy a quitar de aquí le voy a raspar un poco le voy a quitarlo más superficial y le voy a echar el líquido de allí y nada para que la viera al principio está yo lo que quería hacerle era este tramo bueno no no me gusta como muy recto y no me gusta y sabemos que en el bonsai por los tramos los restos no quedan estéticos entonces yo tenía pensado cortarla por aquí y dejar solo el tronco este aquí para arriba y aquí y aquí pues que el árbol termine por acá aquí pero como me ha regalado esas flores pues la he dejado de momento aquí le disimule el corte de aquella manera que habría que quitarle más para que hiciera callo pero bueno como no sé seguro si le voy a cortar por aquí o no de momento la dejo lo que quiero es conservar pues la madera esta que tiene muerta aquí está blanca pero aquí del agua pues está oscura voy a rasparla un poquito y voy a echarle el líquido de allí voy a ponerle porque está muy blanda y no quiero que caiga lo menos posible al sustrato pues si no luego se va a ir colando para adentro y si tiene hongo o lo que tenga pues no quiero que caiga lo menos posible al sustrato le dame una servilleta y ya de aquí por la raja un poco porque tampoco no está y pues como está tomamos una madera tan blanda esta pues enseguida la de los olivos también le pasa pero tarda más pero esta enseguida se pone así entonces por lo suyo a ir cuidándola un poco porque pues queda bonito la madera muerta está super blanda siempre con mi cuchillo muy afilado la navaja muy afilada un footer por la dremel también lo pasa que la dremel tiene que cogerlo el árbol agarrar lo más aquí para que cree el labio pues siempre hay que comer madera hay que dejarlo por debajo de la vena viva para que quiere el labio pues la cicatriz que va que va dejando te queda chulo a ver que aquí está vivo ya toca un poco ahí y ahí está vivo con mucho cuidado como está trasplantado aunque está agarrado pero no tiene suficiente agarre la raíz para darle muchos meneos entonces con cuidadito si tenia alguna guandira o algo siempre que tenia madera muerta tenerla más controlada que la de un olivo o que la de otro porque Dios dios que es más blanda y aquí está la servilleta le queda un poco sustrato como tiene que drenar muy bien siempre hay que llevar mucho cuidado con la abono y con todo que le caiga lo menos posible porque todas estas cosas lo que hacen es que lo va saturando igual que los abonos sólidos pues hay que ponerlo de cestilla o si no lo ponen en una cesta pues recogerlo bien para que siempre se mantenga lo más drenante posible ahora con mucho cuidado de que no chorree abajo echarle el líquido así que nada, mojar la brocha lo mínimo hasta la cesta pues viene curria y ahí con una chorrea y ya que estamos le echamos un poco aquí arriba, siempre cuidado con el líquido este que esto quema en las manos, por aquí se ha quedado un poco oscuro pero ahí no quiero acercarme porque si no voy a tocarle la vena viva, echamos un poquito más por aquí y en un rato ya está todo blanco. Bueno pues nada, os animo a que tengáis bucambrillas que son muy agradecidas, así que nada, hasta el próximo vídeo, chao.